Abrazame toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más allá Encontrando vida en el camino Menudías que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Eres buena por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y más y más allá Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 But I'm a heavyweight Push me down to the ground What goes around comes around You won't put the flame out You can't get to me Say what you wanna say Go take it all away But I'm here to stay No, you can't get to me And there is no barricade That I can tear away Shoot me down, go fire away, away But I'm a heavyweight 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!